Hola chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Deportes Uncomo. Hoy os traigo una rutina completa full body. Yo soy Inés Martín, podéis seguirme en mi canal de Instagram como Inés513 y espero que os guste la rutina. Vale chicos, para esta rutina full body vamos a hacer 5 ejercicios que combinan 2 ejercicios cada uno. Los haremos todos del tirón, descansaremos un minuto y repetiremos la rutina 3 veces. El primer ejercicio combinamos pierna con hombro. El primer ejercicio será una sentadilla sumo combinada con un press de hombro. Y así haremos 10 repeticiones. El segundo ejercicio combinamos pierna, glúteo con brazo, en este caso bíceps. Y haremos un lunge y un pull de bíceps. Así, 10 repeticiones y cambiaremos de pierna para otras 10. Cambiamos de pierna. ¡Gracias! En el tercer ejercicio combinaremos espalda con tríceps. Haremos un remo de espalda con las dos manos y luego patada de tríceps. Combinaremos el remo con la patada. ¡Gracias! 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 Para los siguientes ejercicios necesitaremos solamente una mancuerna o un peso, una botella, lo que tengáis a mano. Y aquí combinaremos un ejercicio de bíceps con tríceps. Haremos primero bíceps, tríceps. Bíceps, tríceps. Y así hasta 10 repeticiones. ¡Gracias! 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 Y el último ejercicio de esta primera serie haremos una sentadilla que combinaremos pierna con hombro. ¡Gracias! Sentadilla y al bajar elevación frontal de hombro. Y así hasta 10 repeticiones. ¡Gracias! 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 Gracias.